Café y copas Vardíbala, con una decoración moderna y vanguardista donde podrás tomarte los consumiciones con una gran calidad y servicio. Disponemos de los mejores desayunos para ti. Elaboramos tus cafés, tus cañas cada día. Tus vinos y cañas en el mejor ambiente. Dentro de la zona disponemos de los pinchos a la plancha recién hechos, chorizo, lomo, panceta. En nuestro gym club prueban nuestras copas preparadas. Y ahora con nuestra hambre aterraza para ti y para que las familias puedan dejar a sus niños sin que corran ningún tipo de peligro. Estamos en la zona alto del rollo, calle Los Arenales 5. Café, copas, Vardíbala.